Hay veces que los autos no arrancan, que no conecta el escáner, que no sirve el estéreo, que componentes importantes del auto no funcionan, por lo tanto el auto no se puede manejar. Todo está relacionado con la electricidad y parece que es un problema grave, como lo menciono inclusive hay autos que no encienden, autos que no hacen nada, autos que dan marcha pero no encienden y en algunas ocasiones, no voy a mentir que siempre, pero en algunas ocasiones el único problema es que un fusible está fundido. Algunas veces cambiando un fusible vamos a solucionar un problema que parece muy grave, que pinta para costarnos bastante caro, que vamos a tener que llamar un eléctrico, que vamos a tener que llevarlo al mecánico o al taller y nos va a salir caro. Algunas veces si tenemos un problema que aparenta ser grave y revisamos los fusibles uno a uno, uno a uno, generalmente los autos van a tener dos cajas de fusible, una en el área donde está el motor, otra en la cabina del auto. Hay excepciones pero generalmente así es, entonces revisamos nuestros fusibles uno a uno y algunas veces vamos a encontrar un fusible fundido, reemplazamos ese fusible y si tenemos suerte el fusible no se va a volver a fundir y nos vamos a salvar de hacer un gasto mayor probablemente. Ahora, no quiero mentir, no quiero exagerar con que siempre nos vamos a salvar por los fusibles, no es así. Si nosotros por ejemplo nos encontramos con ese escenario, que tenemos un problema que aparenta ser grave, revisamos los fusibles y vemos que un fusible está fundido, pueden haber diferentes escenarios. Puede ser que cambiemos el fusible y ya no se vuelva a fundir, nos salvamos en ese caso, el auto sigue funcionando normal, lo revisamos al día siguiente, la semana siguiente y todo sigue funcionando bien, perfecto, ahí nos salvamos. Entonces nos dimos la oportunidad y algunas veces nos vamos a salvar. Ahora, hay otros escenarios donde ponemos el fusible y se vuelve a fundir otra vez. En cuanto lo ponemos al día siguiente, a la hora siguiente, pero se vuelve a fundir, en ese caso igual no perdemos nada. Lo único que vamos a ganar es que ya sabemos que tenemos un problema en ese circuito y que ahora sí es el momento de llamar a un técnico o de un eléctrico automotriz. Ahora, ¿por qué a veces el fusible se vuelve a fundir y a veces no se vuelve a fundir? Porque depende mucho de la razón por la cual se haya fundido el fusible. Es cierto que los fusibles se funden cuando hay problemas graves, de cortos graves, de componentes en el circuito eléctrico que ya no funcionan bien, que ya tienen un consumo de corriente muy elevado, que ya no están funcionando adecuadamente, cortos internos, todo ese tipo de cosas. Son problemas los cuales se tienen que reparar, pero algunas otras veces puede ser por alguna manipulación accidental que hagamos haciendo una reparación. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, la temperatura. Si utilizamos mucho un circuito eléctrico, los diferentes componentes y aparte la temperatura está muy alta, puede ocasionar que los fusibles se fundan. A veces son situaciones aisladas o excepcionales, las cuales provocan que el fusible se funda. A veces hubo un aumento en la intensidad de corriente en el circuito, producto de que ya los componentes no están nuevos, ya tienen mayor resistencia. Y no precisamente hay un corto, no precisamente el circuito eléctrico está sobrecalentándose, pero un fusible de calidad para eso está, para fundirse y prevenir cualquier problema. Entonces, no siempre los fusibles se van a fundir por un problema catastrófico. A veces simplemente por un falso contacto a lo mejor, como lo menciono, desconectamos algo, lo volvemos a conectar. A veces también puede ser que manipulemos la batería y accidentalmente ocasionemos un corto momentáneo nada más. Todo eso puede ser posible y no siempre un fusible se va a fundir porque hay un problema demasiado grave o un problema permanente. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos hacer si tenemos un problema eléctrico que pensamos que va a ser grave, que nos va a costar bastante caro? Hay que revisar primero la batería, todo lo que mencioné, y hay que revisar los fusibles uno a uno. No nos cuesta nada, no le vamos a hacer ningún daño al carro, simple y sencillamente nos vamos a dar esa oportunidad. Y, como lo menciono, si encontramos que un fusible está fundido, se sigue fundiendo, no hay que poner fusibles de mayor denominación, no hay que inventar, no hay que puentear. Simple y sencillamente hay que aceptar que tenemos un problema, que el fusible se sigue fundiendo, y ahora sí es el momento de pensar en llamar a un mecánico, un eléctrico automotriz, porque estamos seguros de que hay un problema en ese circuito. Por experiencia, les puedo decir que en más de alguna ocasión me he encontrado con ese tipo de casos donde los autos hacen cosas extrañas, inclusive autos que no funcionan, dan marcha y no encienden, o ni dan marcha ni encienden, y el único problema es un fusible fundido. Voy a repetir por última vez, no siempre nos vamos a salvar con los fusibles o con la batería, no siempre, pero tenemos un porcentaje, aunque sea bajo, de que si ponemos en práctica esos dos puntos, esos dos consejos básicos, puede ser que nos salvemos y nos estemos ahorrando un dinerito. Como lo menciono, ya en el canal hay videos de cómo revisar baterías, de fusibles fundidos, de cómo revisar fusibles con herramientas, sin herramienta, inclusive hay videos de diagnósticos donde parece que el problema va a ser mucho más grave y termina siendo simplemente un fusible. Hay videos también donde el fusible se vuelve a fundir, se vuelve a fundir, hay que diagnosticar. Entonces, les voy a dejar la lista de reproducción al final del video, y pues nada más, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video, y hasta la próxima. Gracias.